Las prácticas disciplinares dentro de nuestra escuela se insertan en el desarrollo del currículum de los estudiantes desde los primeros años, en prácticas asociadas a centros de salud de atención abierta y cerrada como hospitales, CESFAM, centros de rehabilitación, de manera tal de dar respuesta a los cuidados de enfermería en el ser humano durante todo el ciclo vital y en todos los niveles de atención, en atención primaria, secundaria y terciaria, siempre manteniendo el sello identitario de la universidad que es un sello salesiano con un cuidado humanizado, digno, transcultural que permita en el estudiante desarrollar además capacidades de liderazgo y transformación de su entorno donde quiera que ejerza su profesión de manera futura. Gracias.